Ella es de las chicas Que no quieren, que no dan, que tienen miedo Que las vayan a engañar Que no te dejan si no te conocen bien Que no aceptan compromisos Por temor a fracasar En cambio él solo busca placer Solo busca algo que hacer Y ahora es ella la que atravesó su sed Su gran deber de disfrutar Y demostrarle a los demás Que si puede Que esta niña es otra más Y ella mira asustada La culpa que tiene en sus manos La mueve un poco Y observa, se pone pálida Cuando ella mira a los ojos Y bebe un poco Va solo un poco Pues aún tiene la esperanza De encontrarlo Ahora sí Ahora sí Ella tiene miedo De perder esta ocasión De enamorarse Y cumplir ya su ilusión De descansar al fin Y ser amada bien Por nombre de principios Uno de su condición En cambio él ahora piensa en rosa Gentilmente su piel Deslizando la rosa en el mantel Para empezar un juego Que termine bien Poco a poco y sin querer Y así darle Lo que quiere una mujer Y ella mira asustada La flor que acaricia sus manos Y tiembla un poco Y observa, se pone pálida Cuando él acerca su boca Y duda un poco Más solo un poco Pues aún tiene la esperanza De encontrarlo Ahora sí 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 Ahora sí